hola chicos chicas bienvenidos un día más al canal gracias por estar aquí gracias por venir a verme gracias por gastar estos minutitos de tiempo conmigo también como siempre muchísimas gracias súper agradecida por todos esos likes por todos esos comentarios por todos esos suscriptores tantos nuevos como antiguos que me dan tantísima caña muchísimas gracias y hoy os riego un vídeo que está pedido exclusivamente por vosotros vale yo he creado esta tirada para vuestras necesidades porque me habéis pedido muchísimos una tirada económica vale algo que sirva para la economía y yo por eso hoy os traigo la tirada que tiene que ver con la economía así que os traigo el vídeo qué pasará con mi economía noviembre vale como siempre opción 1 opción 2 opción 3 con vuestros tres favoritos vale el simbolón vuestro más half vuestro favorito de los favoritos de los favoritísimos vale con el which is wisdom que es otro de vuestros favoritos también éste estaba en lo en el puesto número 3 ahí raspando porque el simbolón es vuestro número 1 siempre opción 2 which is wisdom y opción 3 el madame endora que éste es mi opción personal vale con el que cree la tirada así que opción 1 opción 2 opción 3 nos concentramos vamos vaya a ver opción 1 estoy contigo vamos a ver qué va a pasar con tu economía en noviembre primera pregunta vamos a ver cómo está la situación la situación está un faller la situación está bastante mal noviembre no va a ser un mes de cambio va a ser un mes en el que vas a tener que ajustarte mucho 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 el cinturón porque es un mes que trae oportunidades desaprovechadas sí no es la mejor carta con la que empezar la tirada seamos sinceros no es la mejor carta con la que empezar la tirada pero al menos sabes que tendrás oportunidades y que debes mirártelas y remirártelas vale qué bloqueos habrá por qué se da esta situación estás bloqueada por tu situación personal cariño te bloquea tu situación personal y esa situación personal se transmite a lo económico ahora mismo es como que tienes un bloqueo general vale que te está afectando a tu vida personal y la vida personal ha mutado en que no seas capaz de aprovechar las oportunidades laborales qué obstáculos físicos tenemos hay algún problema real mira el problema real es que económicamente tenemos un vacío o sea un vacío vale ya no sólo por falta de trabajo sino que si tienes trabajo te están minguneando vale opción uno si tienes un trabajo tienes un jefe que se está aprovechando de ti tienes una compañía que se está aprovechando de ti entonces tu economía va fatal porque tú estás ejerciendo un puesto que debería ser mejor pagado y mejor remunerado y se están riendo en tu cara cariño para que nos vamos a mentir vale cambios y mejoras que cambiará en este mes mira como ya te he dicho en la primera carta los cambios están súper estancados cariño súper súper estancados me sabe mal pero es la realidad cielo tienes los cambios estancadísimos hay muy pocas mejoras y estás además con mucha presión vamos a ver influencias externas que podemos conseguir del exterior nos puede venir algo bueno tendremos oportunidades jovar opción uno no es tu mes seamos sinceras no es tu mes tienes muy pocos apoyos externos cariño ya me lo me lo imaginaba teniendo en cuenta el tema que hay aquí vale que precisamente me habla de un entorno laboral difícil vale pero aquí es que también me dicen que tienes una influencia muy dura de mucho estrés de mucha presión una influencia externa que no te está favoreciendo en nada vale futuro lejano cariño mira en el futuro lejano va lo que es lo que sería finales de noviembre principios de diciembre en este caso tú tienes una oportunidad de trabajo no es un trabajo particularmente eh bien remunerado pero es un trabajo que te da muchas posibilidades y las cartas te recomiendan que no lo dejes que no pases de ese trabajo y el consejo final de las cartas para la economía que tengas cuidado a quien le prestas dinero cariño tengas cuidado con estos vacíos económicos de gente que aparece de gente a que le prestas dinero de gente que se aprovecha de ti de gente que que económicamente está igual o peor igual o mejor que tú y sin embargo tú tienes que ayudarles a ellos ten cuidado no eres no eres el banco ni eres la mano de todo el mundo ni eres santa teresa de jesús para tener que ayudar a todo el mundo vale cariño es muy loable que ayudes cuando puedes pero ahora mismo no estás en una situación de ayudar a nadie y menos de que se aprovechen de ti jo bar menudo menudo empiece ha empezado fuertecita la tirada se ha estrenado con sabrosura vaya pero bueno opción 1 como también tienes el consejo de las cartas ya sabes por dónde tirar un poquito y también sabes cómo enfocarlo y cómo guiarlo vamos ahora a la opción número 2 opción número 2 corazón vamos a ver vamos a ver opción 2 qué pasará con tu economía en noviembre cómo está la situación estable tirando para abajo ya veo que estás relativamente estabilizada empiezas el mes relativamente estabilizada vale pero no estás muy bollante no estás que te sales precisamente y es un mes que se mantendrá estable sin mucho cambio pero también sin bajadas oye que a veces es mejor quedarnos como estamos que irnos para abajo vale que te bloquea económicamente pues mira que sois muchos te bloquea que hay que que necesitáis sacar más dinero desde debajo de las piedras cariño que hay mucho que hacer hay muchos gastos que 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 gestionar y no se están gestionando con soltura vale se están gestionando como poquito a poco vale estáis parcheando más que gestionando qué obstáculos físicos tienes que no te están cogiendo de los sitios ya lo veo que no te están llamando de los sitios ya veo que que está costando y es porque hay un tiempo bastante difícil aún queda bastante para un puesto como tú lo quieres un puesto fijo y bien remunerado para tu para tu trabajo aún queda bastante cariño lo tendrás eh cuidado lo tendrás pero no será para noviembre a ver cambios y mejoras cuidado que nos viene un éxito a medias vale un éxito a medias es un éxito que viene de trabajo pasado que no vimos una remuneración y ahora nos llega puede ser algún tipo de pago concreto de pues mira pues es una deuda pues es un es un pago por 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 desempleo es un pago por prestación algo así un pago como que no nos lo esperábamos que llevábamos tiempo pidiéndolo porque nos correspondía pero no nos lo esperábamos y aquí hay un pequeño despunte vale aquí un pequeño despunte de economía influencias externas mira pues son precisamente las influencias externas las que nos traen este cambio mejor la que nos traen este pago inesperado vale precisamente son las influencias externas las que nos traen la prosperidad económica puntual repito puntual para este momento ok yo la verdad es que eh te ha salido una de las mejores cartas que te puede salir hablando del entorno vale yo creo que tendrás el apoyo necesario y ya te digo como como mejora la verdad es que le veo una mejora potente a ver qué pasará futuro te veo buscando trabajo y que no sale tendrás una oportunidad mira tendrás una oportunidad en un curro y te meterás pero no te gustará el sitio aunque por propia responsabilidad de haberlo cogido y de necesitar el dinero te lo vas a quedar pero no va a ser tu curro soñado de momento vale esto como muy muy finales de noviembre principios mediados de diciembre cariño esto cuando miremos la tirada de diciembre si os gusta y mantenemos esta tirada ya lo veremos y qué consejo te dan las cartas súper importante mira te recomiendan que vigiles los gastos del hogar vale porque a veces siempre a todos nos pasa vale a principio de mes lo típico de que vas pum y dices ah pues compro esto compro aquello compro tal compro cual cuidado con esos gastos tontos del hogar cariño que pican pues opción 2 pedazo de tirada y vamos con la opción número 3 opción 3 estamos contigo a ver lo primero la situación mira tienes un cambio sobre el problema que te estaba atajando la economía pronto tienes un triunfo sobre este problema pronto estate pendiente si estás buscando trabajo te saldrá trabajo si estás pendiente de un pago te daré el pago tienes un triunfo muy bueno sobre algo que se te estaba poniendo en contra en cuestión económica los obstáculos físicos el tiempo el tiempo lo que te bloqueaba es el tiempo y el tiempo como obstáculo físico también es un que te estaba bloqueando que las cosas no avanzaban que las cosas no avanzaban que todo estaba estancado yo creo que estás pendiente ya te digo pendiente un pago un pago pendiente de que te llamen de algún trabajo porque lo que me dicen es que el tiempo te estaba jugando a ver como obstáculo físico aparte del tiempo no, no y sin aparte del tiempo el obstáculo físico y el obstáculo que te bloquea es el tiempo cariño tienes un problema temporal se te está haciendo todo super, super, super largo y el tiempo juega en tu contra no es tu aliado es totalmente tu enemigo ¿vale? cambios y mejoras mira las cartas me hablan de un triunfo puntual pronto pero cuidado hay que estar preparada que después del triunfo hay que saber cómo gestionar económicamente la situación ¿vale? y tenemos que prepararnos también no solo para las cosas buenas sino para las cosas malas es una carta de aviso que te dice tienes un triunfo pero cuidado por dónde se va ese triunfo no pierdas el dinero y luego digamos ostras ¿qué ha pasado? ¿vale? piensa en qué te lo quieres gastar piensa cómo lo quieres usar piensa en qué lo vas a invertir y hazlo así ten un plan influencias externas mira las influencias externas es que cariño tienes un problema de tiempo clarísimo vaya las influencias externas lo que nos hablan es de que han intentado ralentizarlo lo máximo posible pero ya no pueden más se ha ralentizado la situación han tirado de ella pero está llegando a un tope futuro mira el éxito y el cumplimiento de planes cuidado con los gastos mira que te lo digo y cuidado con quién te ayuda a gestionar esta inversión o este dinero o esto que llega cuidado el dinero lo manejamos nosotros no nuestros allegados ¿vale? y el consejo de las cartas me dicen que tengas cuidado con los bloqueos que te vienen económicos y que vigiles de guardar para cuando no haya cariño a ver tienes un éxito muy bueno pronto pero también las cartas son avisadoras y te están diciendo cuidado porque vendrán bloqueos ten cuidado ten previsión ¿vale? pues chicos chicas hasta aquí el oráculo interactivo económico de hoy que espero que os haya gustado que espero que haya sido súper útil ya sabéis que para contactar conmigo tenéis la cajita de descripción y para decirme si os ha gustado tenéis los comentarios que los espero os deseo un feliz y un fabuloso mes y nos vamos viendo bye bye bye